Bueno, señores, y un día como hoy, en 1816, nace en la comunidad Ingenio Nuevo, en San Cristóbal, el militar independentista y restaurador dominicano José María Cabral, quien participó en todas las batallas que consolidaron la independencia nacional. Y más cercano, en el 1961, ante respuestas de sus compueblanos santiagueros, el presidente Balaguer acepta la petición de la Unión Cívica Nacional para que se conformara un Consejo de Estado que gobernaría el país hasta la celebración de las elecciones el 20 de diciembre de 1962. Esas fueron las que ganó Juan Bosch en aquella ocasión. Bueno, en el 2006, el exsecretario de la Presidencia y dirigente del PLD, Danilo Medina lanza de manera oficial su precandidatura presidencial por el PLD. Ahí fue lo que dijo el Estado. Sí, el Estado me decía. Y en el 2007, la tormenta tropical Olga, 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 provoca inundaciones y deslizamientos de tierra en decenas de poblados y causa 22 muertos en la República Dominicana. Todo eso pasó un día como hoy, en esos años mencionados. Bueno, mis amigos, vamos a continuar entonces con el contenido del programa. Mira, esto de las supersticiones no solamente son del pueblo dominicano, sino Latinoamérica. Latinoamérica producto de una, digo yo, en gran medida, los indios, los indígenas que nos poblaban antes del descubrimiento, antes de 1492, pues tenían su cultura, tenían sus creencias. Y luego, esas creencias se suman con una serie de creencias que vinieron del África con los africanos que fueron trasladados al continente americano con la finalidad de sustituir el trabajo del indígena, sobre todo en las islas del Caribe. Por ejemplo, en la República Dominicana, lo que es hoy República Dominicana y Haití, toda la población negra indígena se extinguió. En cambio, prevaleció la raza negra y, bueno, lo otro ya es historia. Pero es algo que llevamos los genes, es algo que llevamos marcado. Y la mayoría o mucha gente cree, no importa la... Eso incluso tiene una característica que no importa que se trate del tipo de posición social que tenga. Hay creyentes en brujerías y en pendejadas. Hay creyentes desde la clase alta, incluso profesionales. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Uno de los hombres más supersticiosos de este país fue, al mismo tiempo, uno de los hombres más brillantes de este país, que fue Balaguero. Presidente de la República cinco veces, ¿verdad? Trujillo también. Trujillo también. Pero Trujillo tenía, de alguna manera, Fulvio, quizás uno podía justificarlo porque Trujillo era un iletrado que venía del ejército, venía, tú sabes. Pero Balaguero era un hombre formado, fue un hombre que se formó a la fragua del conocimiento científico. Sí, sí, cierto, cierto. Y entonces, pero con todo y eso creía. Muchos de los que dicen no creer tienen una sábila guindando en el negocio. Y tienen una herradura de caballo pegada a la puerta. Sí, sí, sí. Y algunos amarran un pedazo de pan. ¿Por qué lo del pan? Yo no sé. Yo no sé por qué lo del pan. Vamos a pedirle. Lo cierto es. Vamos a hacer algo con relación a eso porque aquí hay un lugar donde uno puede encontrar mucha información que es el mercado. No, en el mercado hay excelente porque ahí hay agua. Vení, vení. Sí, sí, sí. Tráemelo de un brinco. Yo fui a ver los diferentes títulos y tuve que esperar que una fila de mujeres terminaran porque estaban buscando agua. Tráemelo de un brinco. Viní, viní, arrasa con todo. ¿Cómo es? Tráemelo de un brinco. Sí. Me gustó eso. Me gustó eso. Que el hombre medio andariego. Sí, sí. Ella busca agua de esa y la tira. Y Carolina, ¿cuál será la que usa? Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle a Carolina. ¿Cómo está, mi vida? Buenos días. Buenos días, buenos días. Así es la ropa, mira Carolina. Vestida de negro, viernes 13. Ah, pero verdad. Sí, sí, sí. Buenos días, Carolina. Buenos días, buenos días. Ciertamente es una cultura, un pueblo con muchas creencias. Así es. Nuestros ancestros. Me parece, o no sé si sería percepción mía, tal vez como pertenezas, pertenezco a una generación distinta, posiblemente que ya no se use tanto o no haya ese nivel de creencia, como cuando nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, las cosas se van perdiendo. Y cuando no hay una cultura tan sólida, por ejemplo, en esos pueblos mexicanos, dígame usted, todos, o sea, mantienen esa esencia de lo que fueron. Y el hecho hasta de hacer los medicamentos, las medicinas, esa cultura maya fuertísima, que yo entiendo que aún todavía permanece allá. En el caso de nosotros, prácticamente de nuestra gente, quedó muy poco. Entonces, ha sido muy disperso lo que nosotros podíamos decir en lo que tiene que ver con eso de esas creencias que aún nuestros abuelos, bisabuelos, pues, tenían. Me parece que, no sé si se usa mucho, pero creo que se ha ido perdiendo. Aquí hubo varios, yo llegué a conocer un par de francos marcolizanos. Bueno, uno de ellos, amigo mío, de ahí de Raboichivo, de San Martín. Yo nunca le digo San Martín a San Martín. Raboichivo. Raboichivo, es mi padre. Raboichivo. Y, ¿qué ocurre? Que se iban a México, en México hacían un curso con un, no sé si en alguna academia o en una clase. En México era un curto a la muerte. Exactamente. Muy arraigado. Entonces, hacían un curso y de allá venían con un turbante en la cabeza, haciéndose pasar por un el Rajá, Mohamed Aquí, por ejemplo. Y, entonces, yo recuerdo que aquí hubo gente que hacía programas en las radios. Ibis Radio tenía programas con individuos que eran supuestamente adivinadores, conocedores. Y le mandaban cartas de su problema a la gente. Exactamente, se la mandaban. Y la gente la leía, digo, lo leían en el aire y le decían a la amiga apodada La Fruta Fresca, tu solución es la siguiente. Y, entonces, le dejaban a la cosa media y le decían, pasa por mi consultorio a partir de las nueve de la mañana, de mañana, que yo te voy a dar una consulta para que puedas seguir viviendo o vivir una vida placentera, llena de amor. Y la gente cogía para allá. Y se hicieron ricos. Se hicieron de dinero. Increíble. Cuando tú hablabas, o sea, yo que llegué a conocer ese de manera personal, que era mi amigo. Lo más sano son los... Y eso es cuestión de lógica. Es cuestión de ver, más o menos. Además, hay una cosa. El zodíaco te dice la personalidad de los individuos que nacen bajo ese signo. Eso tiene mucha, mucha... ¿Cómo te digo? Se parece mucho a la persona. Sí, sí. Eso es una cuestión... Lo más sano son los resguardos, que envuelven una oración, envuelven una cosita, o le ponen algún artefacto, y ya. Eso es lo más sano. Ya. Pero es increíble lo que la gente cree en eso de los resguardos para los niños. Pero hay criterios que son religiosos y otros que tienen que... Un día me mudo yo de vivienda y dejan un tarro, y yo el tarro, pues, óyeme, pero qué bueno para sembrar una planta. Y cuando botó la tierra, había una preparación para que el marido no se fuera. Y lo más cerca que llegó fue a Estados Unidos. Parece que lo puso al revés.